Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar los resultados de un estudio que se hizo en coordinación con distintas dependencias e instituciones del gobierno federal para evaluar el impacto de la pandemia en niños y niñas, siempre en el ánimo de establecer un conjunto de políticas públicas y acciones que coloquen en el centro de atención los derechos humanos de las niñas y de los niños y, por supuesto, el interés superior de las niñas. Lamentablemente, las condiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores han generado graves afectaciones en las niñas y niños de nuestro país. Un primer dato, lo tenemos bien. Un segundo indicador que se ha vinculado con decisión escolar, con dos indicadores, uno que deriva de la encuesta COVID que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en donde señala que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas por COVID o por falta de recursos. De estos, de acuerdo al INEGI, tres millones son niñas y niños. El segundo indicador que es consistente en este incremento en la deserción escolar son los datos del Sistema de Estadísticas Continuas de la Secretaría de Educación Pública que se refiere estrictamente a la población estudiantil matriculada. La encuesta abarca a los niños y niñas que están matriculados y a quienes no lo hicieron. Por eso la diferencia en los datos.